Solo espero que sepas el camino Ahora me está jugando malas pasadas Últimamente No sé por qué Casi siempre es con este juego No entiendo muy bien lo que le pasa Porque hace como que Está grabando Pero en realidad cuando le parece Se para Y bueno Os explico así un poquito por encima Bueno Lo primero es que no vuelvo atrás Y jugar el capítulo entero Porque se sobrescribe al grabar Y tendría que volver a jugar Todo el juego otra vez Pero bueno Como ya os he dicho Quedaba muy poco trozo del vídeo Básicamente era el trozo que conocíamos A estos dos chicos Se llaman Henry y Sam Que son hermanos Y bueno Lo que tenemos que hacer es Intentar cruzar un puente Que va a estar protegido por unos guardias Así que bueno Vamos a seguir a Henry Y esperemos que Mi capturadora Pues Esta vez Funcione Estaba haciendo alguna que otra prueba Y parece que ha ido a mejor Pero Yo ya no me fío Así que Bueno Veremos a ver como Termino este gameplay Porque como os digo Básicamente me lo hace con Con este juego Solamente Acabemos con ellos en silencio Vale Yo te sigo Pero bueno Vamos a ¿Cómo vas? Calentándome A ver si podemos matar A estos soldados Y a ver como cruzamos el puente Algunos infectados Pero ni rastro De esos turistas ¿Crees que siguen en la tienda? Bueno Por lo menos Su amigo Henry Colabora con nosotros Para matar a estos tíos Ahora veremos a ver Si hay más sombraditos por aquí Ahí hay uno que está disparando A ver por dónde salimos Por aquí no Hay un tipo ahí arriba Junto a la luz Los veo Bueno Voy a fabricar Ahí se me ha quedado Una cosa por recoger A ver si con un poco de suerte Vale Bueno Volviendo un poquito A lo que os decía Al principio del vídeo Me sale muy mal Porque es un juego Que quería subir bien Pero es que Bueno La verdad es que Volví a jugarlo Pero ya tuve que hacerlo Al principio Volví a empezar el juego Porque estaba muy cerca De Hay que me ven Al principio del juego Y la verdad es que Volví a repetirlo entero Enterito ¿Qué has visto? Capullo Es que ahora mismo Con estos No sé si tirarles Bueno Que me enrollo Más que una persiana Que me sabe muy mal Que volvería a empezar El gameplay Pero Como solo ha sido Un trozo pequeño Pues Vamos a ver Qué pasa Y si me sigue Grabando igual Si no Es que Incluso había llegado A pensar De De dejar el Y bueno Vamos a seguir Con el video A ver si podemos Cruzar rápidamente Esto Mierda Mierda Está aquí Hemos fallado ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Bueno, hemos hecho un poquito a lo bruto Queda uno ahí abajo O no sé si es una de las niñas, creo que no ¡Ah, mierda, mierda! No me mataba al final ¡Cago en la puta! Bueno, en fin La verdad es que estoy un poquito rayado Con lo que le ha pasado al último vídeo Se me han quitado hasta las ganas de jugarlo Bueno, como os digo, me pasa solo con este puto juego Vamos a ver si terminamos de pasar este trozo bien Y me animo un poquito Hay un tipo ahí arriba, junto a la luz Los veo Podemos tirarles una granada ahí encima ¿Cómo que me ve si no me habéis visto, capullos? Antes de que escape Miremos la calle Mira ahí abajo ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Va por él! Hostia puta Le ha arrancado media cabeza Por dios He quedado los sesos A ver si creo que ya están No, queda uno ahí Vale, esto ya está Henry, ayúdame Bien ¿Listo? Bueno, voy a curarme ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Eh, mierda! Oh, no Venga, vamos allá Voy a curarme antes de nada Wow, otra vez el camión No sé por qué me da que va a atravesar la puerta También, Cito Vamos, Henry Ahora me he quedado yo sin instalera ¡Mierda! Será cabrón ¡Eli! Vamos, va, va, va Corre, corre, corre ¡Qué cabrón el Henry! Nos ha abandonado ahí A nuestra suerte Mamonazo Después de que lo ayudamos Eso no me deja recogerlo A ver Vamos a seguir No sé qué arma llevo A ver dónde coño están Bueno, parece que no Que no nos han visto ¿Verdad? ¡Date la vuelta! Escóndete... A ver si me da tiempo a curarme... ¡Hijo de puta! ¿Me has visto? Eli cada vez se emociona más con esto de subir encima a los soldados Y uno de estos le van a pegar un tiro que verás, pobrecilla Bueno, creo que vamos a tener que subir por aquí Al menos tienen toda la pinta Lo que sí voy es... A investigar esto un poquito antes de seguir A ver si los soldados nos han soltado alguna cosa Bueno, ahí está la pista Pero antes de nada quiero ir por aquí Se escucha el camión de los huevos de fondo A ver... No, aquí no... A ver dónde colocamos esto para subir... Yo juraría que es aquí... A ver... A ver dónde ponemos esto... El y sal... A ver... ¿Dónde cojones lo colocó? Aquí me ha parecido que se salió otra cosa para recoger... Pero no... A ver... Yo imagino que tiene que ser por aquí, pero... Aquí hay una puerta... Vamos... Effect... Y yo intentando mover aquello Ahí... Ahí... Comerdo...? Él corre... ¡No, no, no! Nada. Yo te subo. Corre al otro lado. ¡Mierda! ¡Manténme a flote! ¡Eli! ¡No discutas! ¡Eli! ¡Detengo! ¡No, no! Henry. Está despierto. Eh, tú. Otra vez nos hemos encontrado con Henry. Veremos el mosqueo que lleva llueve la hora. ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿A ti qué coño te pasa? Henry. ¡No atrás, hijo! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. A mí también. Vamos, Joel. Nos habríamos ahogado. Baja el arma, va. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. ¡Eh! Vamos a registrar esta zona. A ver qué encontramos. Ha sido intenso. ¿Estás bien? Sí. Vamos a buscar esa torre de radio. Bueno, yo seguiré a Ellie. Tal vez podamos encontrar algo en ese barco. Y eso es lo que voy a hacer. Ir hasta el barco. ¡Mantén los ojos abiertos! Lo sé, tesora. Bueno, yo voy a subir por aquí. Otro cómic. Para la colección de Ellie. Bueno, en el agua es algo distinto. Notas del barco. Bueno, parece que he evitado el caos y la destrucción bastante tiempo. Mis tiempos en el mar tocan a su fin. Me quedan pocos suministros y este barco ha tenido mejores momentos. ¿Y sabéis? Esto tenía que pasar más tarde o más temprano. Bueno, imagino que ha llegado la hora de la verdad para hablar. Bueno, pero gran cosa importante. Vamos a saltar aquí. Aquí hay una insignia de los luciérnagas. Hacía mucho rato que no encontraba ninguna. Bueno, vamos a seguir por aquí. Por aquí no se puede. No, por aquí no podemos seguir. Y aquí no parece que haya nada más. Vamos a tener que recular. Un segundo pensé que le ibas a disparar. Sí, casi lo hago. Los ganas no le faltaron, ¿eh, Ellie? Creo que está bien contar con ellos. Tienes razón. ¿Antes todo el mundo tenía barcos? Tenía un yate de 20 metros. ¿En serio? No. Qué embustero. No la engañes, dada. Pobrecilla. Creo que hemos encontrado algo. Seguro que esto llega hasta el otro lado. Vale, ayúdame con esto. A ver. Vamos a abrirlo. Vamos, chicos, adelante. Adelante. Allá vamos. Adentro. Vale. Eh, esas linternas. No te han dicho. Por fin alguien está aprendiendo. Bueno, eso parece una zona de... De infectados... La verdad que va a tener toda la pinta. Yo, deberíamos mirar qué hay aquí. Nosotros comprobamos aquí. No me gusta mucho este sitio. A mí tampoco. Pero no tenemos mucha elección. Aquí hay una puerta que está bloqueada. Supongo que Eli podrá pasar por aquí. Vamos, corre. Que no me fío ni un pelo, eh. Que estés ahí sola. Vamos, vamos, Eli. Vamos. Gracias, pequeña. ¿Crees que nos acompañarán hasta que lleguemos donde tome? Bueno, no sé. Otras de las alcantarillas... Habrá que ver cómo van las cosas. A ver qué me deja fabricar. Esto no me deja. Y esto creo que es para la bomba de humo. Pero como las tengo todas... Y aquí... Creo que no hay nada más. Vamos a volver atrás. A ver si encontramos a los... A los hermanos... A los hermanos... Por aquí. Por aquí mismo. Por aquí mismo. No hay forma de alcanzar eso. No hay forma de alcanzar eso. Ya somos dos. Y Eli y el niño tampoco saben nadar. A ver. Vale, Joel. ¿Cómo cruzamos? Habrá que encontrar una manera. Está atascada. También podamos utilizarlo. A ver si encontramos algún tipo de tabla o algo... ...con lo que los niños puedan cruzar. Aquí está el generador que dice... No llego. No llega, así que... No se. No hay nada más. No se... Muy bien ahora cómo cruzar. No recuerdo muy bien cómo... ¿Cómo iba este trozo? Esto está rascado. Esperad. Es un incolgante de los rociérnagas. Aquí no puedo hundirme. Es que creo recordar que aquí había alguna tabla con la que los niños podían cruzar. Pero es que no la veo. Debajo del agua tampoco se ve nada de nada. ¿Y esto? Esto es un coche, parece. No creo que pueda subir aquí. Es que no veo la tabla, la verdad. Aquí no me deja. Aquí no. Aquí no. Aquí no. 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 No sé por qué. No sé por qué me voy de aquí. Primero vamos a esperar a que termine la pista. Ah, ya termine. Aquí no nos dé la pista. De momento. Hay que me voy. No sé por qué me voy. Tienes que ir. No sé por qué me voy a venir. Vamos a ver. No sé por qué. Vamos a ver. iré a echar un vistazo, tu vigila oh mierda Tiene que tener que mirar. Ahí. Estaba abrojado. Uy, dos. Estaba abrojado. Por acá. Voy a mirar esto de aquí primero. Si que me parecen materiales. ¡John! ¿Estás bien? ¡Sí! Sigo entero. Bueno. Vamos a tratarlo en el oficial de los niños. Si se pueden cruzar. Vamos a ver quién sufre primero va. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. Bueno. ¿Algo hemos activado? Bien. Bien. No seas cárcel. No seas cárcel. La verdad es que me tenéis impresionado. Vale, la caja de herramientas de nivel 3. Pero por lo que parece, ya no. ¿Quién se quedaría aquí? Alguien que pensó que estaría de salvo en un sitio así. Un zumbao que vive las alcantarillas. Un arma nueva. Escopeta recortada. Me imagino que será arma de una mano. Bueno, la voy a dejar equipada. De momento. Vaya, genial. Tranquilos. Esa. Ponte en esos puertos. ¿Listo? Hazlo. Shh, shh. Silencio. ¡A tu izquierda! No, hombre, no. Pues estaba usando la daga, cojones. Hostia. Tiene tres más de camino. Puto chasqueador. Tapullo. Vaya, supongo que ya sabemos lo que le pasó a esta gente. Ya que había un chasqueador, lleva mucho tiempo. Sigamos avanzando. Solo podemos esperar que no haya más como ese. Es difícil. No sé. No hay más piezas para mejorar armas. Aquí hay unos dibujos. Un tipo muerto. Nota del acorralado. Estamos atrapados. Creo que todos los demás han muerto. Algunos de los pequeños están conmigo. Me he infectado aporreando la puerta. No sé cuánto... Buah. Dios. Bueno. Bueno, por aquí se baja, pero aquí hay una puerta. Aquí hay algo también. Hay una puerta. Las escaleras. Así que voy a ir por aquí primero. Solo por... Por tema de materiales, creo. Porque ya no hay nada más. No hay nada más. Otra trampa. Ya nos hemos separado. Me quedo yo con Max. Henry, a ver si la levantamos. Con Ellie. Sí. ¡Chasqueadores! Oye, esto no se mueve. Venga, largo de aquí. Sam, no te separes de él. ¡Henry, tenemos que largarnos! ¡Cuida de él! ¡Venga! Joder, qué montón. La virgen. Todo irá bien. Sí, lo sé. Muy bien, vamos. A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale. Infectados. Joder, qué montón. Y ya quedan hechos trozos, eh Con este arma Con este arma Está acojonado, eh Con este arma 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 Bueno, todos muertos Voy a cambiar al bate de béisbol Aquí me imagino Esto es el refugio Mira este sitio Y si no Aquí hay una madera Pero no, pero prefiero el barro Es una madera mejorada Vamos a cambiarla Bueno, vamos a ver Bueno, voy a seguir con Sam Ahí escucho a Eli Joel, son ellos A los que están Vamos, vamos Vamos, Eli, vamos ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡Hostia! A ver, me caí abajo Bueno, creo que es lo que tenía que pasar A ver, me caí abajo A ver, me caí abajo Bueno, vamos a ver, me caí abajo